Música Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba El grito de las voces es bien fuerte, ¡que se escuche! ¡Oh, oh! ¡Supre! ¡Supre, supe! ¡Supre, supe! Estoy llorando en mi edición Estoy llorando en mi edición Ya se fue como un niño rico Un Mercedes blanco y un Mercedes amarillo Por el mar que la veo pasar Como se besa la cosa fatal Y a mi cara me desea marica Ya se me ha ido el cuento Debo en los pica pica ¡Supre, mañón! ¡Debuéngale a mi chica! Por el mar que la veo pasar Y a mi cara me desea marica Y a mi cara me desea marica ¡Supre, mañón! ¡Debuéngale a mi chica! ¡No te reconcerás! ¡Tengo y vuelvo a su pica pica ¡Supre, mañón! ¡Debuéngale a mi chica! ¡No te reconcerás! ¡Debuéngale a mi chica! ¡Supre, supe! ¡Supre, supe ladrón! ¡Supre, mañón! ¡Supre, mañón! ¡Supre, mañón! ¡Supre, mañón!